Bien amigos de Houston, aquí estamos con la señora Jenny Canales, hermana de Jenny Canales con nuestro próximo consul de Houston, el señor Jesús López a ver, algo que le quiera decir aquí a nuestro próximo consul Ah, pues me da mucho gusto de estar aquí con ustedes y principalmente con tanto mexicano, que bueno que todos se han unido y así debe de ser, estar unidos para ayudarnos los mismos para nosotros y me da mucha alegría que usted ya fue verdad, iluminado y todo eso de contigo Ah, que bueno, entonces lo felicito, pero también quiero invitar a la gente que venga que venga a escuchar y a ver lo que está pasando aquí y este, como dicen, you got it, aquí estamos y no nos vamos ¿Podemos caminar para acá? Para que la comunidad mexicana Claro, claro, pásenle, pásenle, pásenle Ahí tenemos a la hermana de Jenny Canales con el señor Jesús López próximo consul general de la ciudad espacial Houston, Texas Señor Jesús, ¿cómo se siente tener aquí a la hermana, pues de un gran, gran hombre muy conocido aquí en Texas? Me siento muy feliz, quiero informarles que la señora viene desde San Antonio a apoyarnos San Antonio, San Antonio, San Antonio, San Antonio, San Antonio A ver, señor Jesús, algo, algo que le quiera decir a la señora Jenny Jenny Canales Y es por conocer la voz del pueblo Eso es muy importante Es muy importante que gente sensible y conocida como la señora Jenny pueda palpar Pueda sentir que la comunidad mexicana ya se ha pronunciado por un cambio Pero por un cambio verdadero Un cambio verdadero en los consulados generales de México Que tradicionalmente son refugios de políticos Tradicionalmente son refugios de gente que no quieren en México y los traen para acá Entonces, ¿y qué pasa? No trabajan como deben de trabajar La gente se ha pronunciado por un consul de la comunidad Que realmente se compromete a trabajar Y a convertir ese consulado en la casa del pueblo, en la casa del mexicano Seguro que sí Gracias por su presencia Nos alienta mucho a todos Porque la gente de usted que nos apoya Aumenta nuestro valor de lucha Seguro que sí Yo soy para todos los mexicanos Es mi raza Es mi raza Y mi mamá era de México Y esto me emociona mucho Y me da gusto ver que soy mexicana Y el hombre es que se le escapa Y los gracias que está en toda esta mucha amiga ¿Cómo está apoyándolo, verdad? Sí, bueno, ya hay muchísima gente Están en las redes sociales Miles de mexicanos tienen el mismo sentir De las personas que están aquí No pudieron venir Pero nos acompañan en todas las redes sociales Gente que quiere un cambio verdadero Y quiero decirles que no solo aquí, en Houston, nos están viendo en Nueva York, nos están viendo en Las Vegas, nos están viendo en Chicago, nos están viendo en Los Ángeles, las redes sociales poderosas, poderosas. Con esas redes sociales no necesitamos canales de televisión aquí, tenemos nuestra propia comunicación, nuestra voz. Especiales, nuestra voz que se está difundiendo ya en todos los Estados Unidos. Es bueno. Sinceramente, gracias por su presencia nuevamente. Ya es día a tiempo. Este es el señor Gustavo Calciva. Gracias, señor Gustavo. A ver unas palabritas aquí. Gustavo Calciva de San Antonio, Texas, apoyando a San Jesús aquí. Perfecto. Viene desde San Antonio, especialmente a apoyarlo, ¿verdad? Especialmente a apoyarlo. Muy bien. Con mucho gusto. Bienvenido a Houston. Gracias. Pues en San Antonio tiene su casa. Ya sabe, cuando usted guste, estamos para Cirriles. Gracias. Cuando andan por allá, con mucho gusto nos llaman. Perfecto. Y como dice, you got it. You got it, take it away. Y su hermano Johnny Canales también nos está apoyando, ¿verdad? Seguro que sí. Cuando viene de mexicanos o de veteranos, lo que sea, él está siempre en el medio de la olla. Eso. Muy bien. A ver, aquí tenemos, miren las redes. Aquí tenemos a Norma. A ver, Norma, unas palabritas para la comunidad de Houston. Claro que sí. Estamos aquí apoyando al señor Jesús López Tapia. Sabemos de que él trae un inicio de cambio fuerte para la comunidad latina. Ok, muchísimas gracias, Norma. Aquí tenemos algunas palabras para el señor José López para apoyarlo, para que llegue a la oficina del consul. A ver. Yo estoy apoyándolo y creo en él y creo en el cambio y queremos cambio. Soy mexicano de corazón. Estoy en Estados Unidos por una razón. Y he conocido al señor Jesús y estamos apoyando al cambio y queremos un cambio. Claro. Eso. Gracias, gracias. A ver, Humberto, algunas palabras para el señor Jesús López, para la comunidad. Estamos con Jesús siempre, desde el principio. Yo creo que vamos a tener algo grande aquí. No solamente en Houston, sino se va a difuminar en todos Estados Unidos. Muy bien, gracias. Martín Correa, algunas palabras para aquí, para la comunidad de Houston. ¿Me agarraste en corto? A ver, a ver, a ver. ¿A dónde hacerme? Mi nombre es Martín Correa, como usted sabe. Representante de Coalición de Trabajadores Mexicanos de la América del Norte Nación. Coalición de Trabajadores Mexicanos de la América del Norte Nación en el estado de la Florida. En el 89 y nos tornadamos en el 90 aquí en Houston. ¿Qué? Bueno, pues hemos estado en stand-by, pero volvemos a retomar la organización. Aquí se cae el encargo, Coalición de Trabajadores Mexicanos de la América del Norte. Y estamos con el señor Jesús López Tapia. Jesús López. Es un líder visionario, es un líder de cambio, honesto. Conoce a la comunidad, conoce nuestras necesidades. Y él, seguramente, de llegar, va a formar un staff para que desarrollen proyectos como sería organización y capacitación. Muchas gracias por tus palabras, Martín. Gracias, gracias. A ver, unas palabras para el señor Jesús López. Yo soy Alicia Hernández de Puerto Rico y igual apoyo a Jesús. Puerto Riquilla, eso, eso, muy bien. Arriba, arriba, Puerto Rico, México. ¡Que sube, que baja, que López Papi así trabaja!